Sebastián es responsable y de carácter robusto. Los momentos amargos de su vida están a punto de cambiar porque a ella llegará Gaviota, que hará sus días dulces. Pero la oscura ambición de Iván y el ácido resentimiento de Lucía serán los obstáculos para consumar este amor. Las cosas entre Sebastián y yo que se complican. Tienes una cita en Telemundo Internacional para disfrutar de un café con aroma de mujer. De lunes a viernes a las 7 de la noche por Telemundo Internacional.